Yeah, that's with you baby, for the world, you feel me, yeah Antes de conocerte, yo viví en la oscuridad Estuve a punto de perderme, hasta que vi tu luz brillar Vida, recórmame todas las cosas que hice mal Vida, te pido de rodillas otra oportunidad Te pude ver la cara a la muerte, abándome en un vaso de arbol No, 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 ni que había perdido la suerte Me lo digaste tú con tu amor Fuiste tú quien me dio ante el beso en mi alma Tú lo me cuido cuando necesitas un perdón Abándome en un cuarto medio loco Yo no hice ni el valor Te había dejado el corazón tan roto Baby Vida, recórmame todas las cosas que hice mal No, no, cabrón Vida, te pido de rodillas otra oportunidad That's where you bet, we Fica la guitarra que llore Mm, oh Let's go Yo te quiero tenerme Tu luz Quiero peterte Ni siquiera tú I don't wanna lose you Girl I just wanna take you down No sé lo que tú a mí me ha dado No te puedo pillar que es imposible Tú me sacaste la parte sensible No le miras más la cara Dime Que la historia no se acaba y que sigue Vida